los gin tonic están de moda tanto que tomarse uno se ha convertido en toda una experiencia por eso nos hemos venido aquí al suex selección ni sin la para tomarnos uno y charlar con julio jose iglesias júnior en una de sus pocas visitas a nuestro país qué es lo que nos ha contado el hijo de isabel preisler pues si quieres saberlo sigue viendo el vídeo porque yo mientras lo ves me voy a tomar este gin tonic a vuestra salud hola julio bienvenido después de tanto tiempo después de tanto tiempo tienes toda la razón como estas tres años sí creo que hace ya tres años dos años y tres cuartos estuviste presentando timeless estuve presentando aquí también se hace ya así si ahora como tres años sí y feliz de estar aquí y volver la verdad es que sí me ha hecho mucha ilusión volver sobre todo después de tanto tiempo y después de todo lo que hemos pasado de estos dos años ya un año y ocho meses de este martirio de todos estos momentos difíciles para todo el mundo la pandemia alejado de tu familia bueno ha sido complicado ha sido complicado primero porque por no poder viajar por no poder ver a mi familia por no poder estar encima de un escenario lo único que veo que me ha servido a mí de la bandera es para hacer un disco maravilloso que he hecho con rudy pérez en eeuu pero eso ha sido un martirio ha sido un martirio porque porque no poder salir de casa no poder hacer lo que a uno le gusta y ha sido un momento difícil es para todo el mundo al escenario que ya has vuelto y con muchas ganas y mucha fuerza se echaba mucho de menos si el escenario que por fin el otro día hice mi primer show en eeuu y muy contento feliz de poder otra vez es un escenario hacer lo que me gusta y voy a presentar mi nuevo disco y ahora llega la navidad qué planes tienes te veremos más por aquí y vas a volver te cuéntanos un poquito bueno pues fíjate no sé no sé exactamente qué va a pasar las navidades a mí me encantaría volver aquí a españa con mi familia no sé si mi familia se va a volver va a venir a eeuu o yo me vengo otra vez aquí a españa dentro de diez días yo mañana salgo de madrid porque mañana por noche tengo un show concierto entonces hay que decidir porque como somos pocos hay que ponernos de acuerdo en miami ahora mismo sí pero hay que decir si nos vemos aquí a españa vas a navidades aquí en familia o los que vamos allá ella no pudo estar en tu concierto lo desconozco no lo sé no sabe lo que pasa que yo digo que no había mis conciertos porque porque si no es mucho lío es mucho lío la gente la agobia y quiero que se quede tranquila y que no la estén agobiando más que nada oye esos sobrinos maravillosos que tienes también un orgullo si éramos pocos y como ya sabéis yo creo que el único que no te dijo soy yo no porque todos todos tampoco pasa nada me siento joven todavía pero sí definitivamente me encanta me encanta tener sobrinos mi hermana ni dos hermanas mi hermano somos muchos ya pero maravilloso tenemos contento de tamara menudo carrerón que está haciendo aquí en españa si la sigo muchísimo de eeuu veo que está arrasando veo que le va de maravilla que la gente le quiere muchísimo ella es una chica maravillosa y siempre lo he dicho desde que desde que nació es una chica maravillosa y me encanta que la gente la conozca y vea lo maravillosa que es una gran chef tamara iñigo pronto ves boda con ellos que no le conozco en yo no la conoces todavía no sé no le he conocido sé que tamara tiene un novio pero no le conozco sí está feliz está muy feliz con su novio y eso me parece fantástico que esté feliz te preguntaba yo por su faceta de chef de tamara sí que es una experta no ya está encantada y yo tamara tiene mucho arte y ha cocinado alguna vez sí 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 pero eso hace ya tiempo que ya tenía ahí ese sí cuando era pequeña apuntaba maneras igual y esta madre siempre le ha gustado la cosa la cocina por eso no me extraña que haya ganado más de hecho porque porque siempre le gustaba y es ágil y es una chica muy simpática y hacía bien con todo el mundo me a mí me parece maravillosa que no sabías cómo ibas a pasar las navidades oye tamaras puede hacer un gran plato navideño para todos no lo dudes ahora mismo sí ahora mismo sí bueno terminada tu relación con charise estrenas nuevo estatus como hombre ya oficialmente divorciado no sé si tienes ganas de volver a encontrar el amor pronto no te digo te digo la verdad mira fíjate mi mujer y yo nos hemos separado hemos ya un año y medio separado no pero oficialmente hace muy poco hace un mes y nosotros tomamos esa decisión hace un año y pico porque porque el amor porque nosotros dijimos mira como el amor si el amor no está hasta aquí al cien por cien y si podemos seguir siendo amigos seguir siendo familia seguir queriéndonos igual pues qué más da pero yo quiero vivir la vida que igual que ella al máximo como yo decidimos divorciarnos en plan amigable en plan familia en los queremos hablamos se rompió el amor de tanto usarlo no se rompió el amor de tanto usarlo no lo que pasa es eso no que hay parejas que no se separan pero que se quedan ahí y nosotros al no tener hijos pues mira fíjate pero mi mujer mujer viene a estados de todas maneras no te creas que no ha sido un momento triste en mi vida un momento triste en mi vida porque una separación no es algo bonito después de todo sobre todo después de 17 años juntos mucho tiempo muchas costumbres muchísimas cosas muchísimos proyectos también familiares a mejor de formar una familia tener hijos pues son muchos sí bueno fíjate esa es la pregunta nosotros nunca tuvimos hijos porque entre que ella viajaba entre ella viajaba pues nunca surgió o no sé si es bueno malo exactamente surgió así y así pasó que no sé que si nos hubiésemos separado si hubiese tenido hijos pues no sé no sé eso nunca se sabe que saben es tu nuevo disco cuando lo vas a presentar nuestro país pues mi nuevo disco que se llama antes de cada vez es un disco que hecho con ruby pérez en eeuu donde para mi gusto es unos discos más bonitos que he hecho y quiero venir a presentarlo pues si dios quiere este verano lo antes posible la que presentar en eeuu canto hago fin de año en polonia en 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 warsaw y me encantaría venir a españa a presentar mi disco con mis músicos y hacer algo muy bonito aquí en mi país durante la pandemia has estado ensayando practicando has hecho directos también como muchos artistas o no esas esas no he hecho ningún directo como ha hecho muchísima gente pero yo lo que he hecho es el disco durante la pandemia dices grabar el disco me tomé mi tiempo escribimos todas las canciones todas las letras y todo y hicimos un disco maravilloso que algún día si os quiere lo escuchareis y espero que os guste en tu casa lo han escuchado ya si a mi padre a mi padre yo siempre mi padre y mi hermano somos los tres los músicos de la familia no ellos son ellos son los que es que opinan de verdad mi padre le ha encantado mi padre mi padre está encantado de que sobre todo yo mi show ya lo sabe perfectamente le encanta yo canto muchas canciones de él canto desde manuela la vida sigue igual natal y me olvidé de vivir abrázame llevanto todas esas canciones obviamente a mi estilo y mi padre orgullosísimo de que yo haga eso que no soy gran seguidor de tu padre que tal se encuentra tu padre por cierto pero está bien mi padre está bien mi padre está deseando también volver a los estrenados cosa que mi padre le da más miedo no le da más miedo ahorrarse de gente como a las personas un poquito más mayores no es normal hombre pues no lo lleva bien porque mi padre es de estar viajando de estar haciendo shows alrededor del mundo y ha sido y ha sido un chasco para el grande no poder hacer lo que más le gusta y en el tema del amor le has pedido consejo a mi padre no yo sólo observo yo sólo observo oye de todas estas fiestas navideñas decías que no sabes cómo va a ser yo y si habrá un huequecillo también para ver a tu padre o estar con tu padre en algún momento sí claro que sí nosotros tenemos pasar nosotros tenemos pasar el 24 con mi madre y el 25 con mi padre sí enrique enrique muy bien vemos o no sí enrique está feliz acaba de terminar su gira con ricky martín que le ha ido de maravilla por todos eeuu que fui a verle a dos o tres shows y la verdad que está feliz ahora está tranquilo ya me ha dicho que estaba un poquito cansado de toda la gira ha sido muy sido muy muy ajetreada para él pero está feliz con sus niños y estaba viendo la vida maravillosamente supe que bailando disfrutando como en su último trabajo sí 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 no los niños de enrique son buenísimos deportistas y ya empiezan con el deporte y son la verdad que las niñas guapísimas del niño también al final se lleva en la sangre hay perdón lo del deporte la música hombre yo creo que sí yo creo que los genes siempre siempre influye muchísimo estaba yo pensando que te preguntaba si tenías ganas de volver a enamorarte y más ha hablado de charis pero no me has dicho si claro que estaba abierto el amor el amor es importantísimo el amor es parte de la vida creo que sí a mí me encanta siempre tener a alguien al lado que me soporte hablando y hablando del amor y hablando no 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 pero si todo el mundo dice que eres maravilloso soy maravilloso y a ti te encanta salir de marcha no yo toda la vida he sido callejero me gusta me gusta el ritmo con mis amigos de la vida por eso te digo que a mí la pandemia esta me ha fastidado un poquillo porque porque aunque he hecho un disco que lo llevo muy dentro del corazón ha habido momentos un poquito también tristes de no poder hacer lo que uno quiere no poder compartir con las amistades porque no puedes no sé ha sido un año y medio un año y medio difícil para 2022 pues que acabe esta pandemia ya es lo más importante que toda la gente que la salud lo más importante porque si no tienes salud no tienes nada cuando te duelen yo casi estoy a punto de cumplir ya casi 49 años y aunque parezco aunque parece que estoy bien me duele todo oye ahora la inversa que es lo mejor y lo peor que te ha pasado en el 21 pues lo peor puede ser el divorcio por la tristeza por la tristeza y lo mejor el disco que he hecho digo que he hecho que lo he hecho con mucho con mucho amor con mucho cariño y eso ha sido oye qué te parece mario vargas llosa como pareja de tu madre me parece muy bien me parece de maravilla si mi madre está contentísima y mario es un nombre maravilloso muy simpático y me cae muy bien porque muy bien tampoco te he compartido tanto con él pero el poco tiempo que he compartido con él es un hombre muy muy campechano muy buena persona y hablando del amor hablaba el compañero del tema del amor que tiene que tener una mujer para julio jose para julio jose no sé que tiene que tener primero tiene que tener muy buen sentido del humor una chica divertida que si no me río con ella una chica aburrida yo no puedo con eso y si es guapa pues también ayuda y luego que sea bien con todo el mundo y que sea una chica educada que sea educada y que sepa que sepa un poquito de la vida me gusta eso mucho tanto de las mujeres de españa apuntando ahora mismo pero pues la chica puede ser muy buena pero si luego no es una persona y es aburrida pues no puedo con eso y hablando del amor que tu hermana se quiere vamos a tomar a tamara se quiere casar pero tu madre ha dicho que no lo ven necesario tú qué opinas bueno tienes experiencia tienes experiencia yo creo yo creo que lo del casarse no tiene no pasa nada uno no se puede casar no pasa nada pero obviamente no es casarse por casarse el día que te cases tienes que pensar que vas a casar para siempre eso es lo más importante gracias el disco a mí mismo porque no me lo he currado yo feliz año nuevo a toda la gente a toda la gente española de españa nos vemos muy pronto y gracias por todo felicidades mucha suerte muchas gracias